Porque, ya les digo, la adoración al líder supremo del partido no es una cosa exclusiva de Vox. No lo es. Sucede como es, pasa en la vida real, pasa en el TNT, pasa en el PP, pasa en el PSOE. No les acabo de decir que Felipe González hoy estaba disculpando a Pedro Sánchez. Y finalmente, yo esto se lo dije a gente de Vox, yo el año pasado fui al Viva. Y se lo dije a gente de Vox, oye, es que nosotros allá en Venezuela, en Vallefresco, que es un club de campo de la hermandad gallega, hacíamos esto así, esa verbena y el pulpo y la broma. Y me vieron así como que, anda tío, que ustedes en Venezuela no tenían eso. Pues sí, sí lo teníamos, ¿ok? Los galeguiños hacíamos verbena en Venezuela. Y este año fui porque este año estaba mi mamá y el año pasado no estaba. Y fui y la llevé a comer su pulpo. Por supuesto, el pulpo no estaba tan bueno como el que hace mi madre. Pero la flipó. Y entonces lo que pude ver fue algo. Este tipo de cosas, en la sexta, generan un efecto boomerang. Y sobre todo en la militancia de Vox, que es una roca ignia. Es así. O sea, ahí no hay fisuras. Están reunidos en torno a una cosa que se llama la unidad de España, el respeto a la vida de los no nacidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese núcleo que de paso en algunas encuestas dice que subirían, es con lo que abre hoy Ana Rosa. Mire, una encuesta dice que usted incluso sube un diputado. Ese núcleo se solidifica. Ante los ataques, el paisanaje más devoto se reafirma en su fe. Esto está estudiadísimo. Entonces, que hay, y termino ya con esto, que hay irregularidades dentro de la financiación, no me meto con esto. Que ese partido hizo una elección de liderazgos provinciales y que de esa elección de liderazgos...